¿Qué tal a todos? José Luis Tamez de Cinedigital.tv Seguimos aquí con los preparativos para nuestro nuevo programa, el cual lanzaremos en agosto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamez de Cinedigital.tv Y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy es un programa especial porque hoy, hace 10 años, salió al aire el primer programa de Cinedigital.tv 845 videos después, 12.6 millones de vistas, 134 mil suscriptores después Seguimos aquí al aire Y seguimos aquí gracias a ustedes Y entonces, lo primero que queremos hacer es, evidentemente, agradecerles Agradecerles por estar cada semana con nosotros desde entonces Haber vivido con nosotros todas esas experiencias Haber pasado todas estas transiciones Y 10 años se dice fácil, sin embargo, en 10 años han pasado muchísimas cosas Muchísimas cosas Cuando nosotros empezamos, estábamos haciendo apenas el cambio de definición estándar de HD La gente que hacía HD en 720 eran los profesionales Los que hacían 1080, obviamente, era súper exótico Eran los primeros momentos en los que se hablaba de grabar con una cámara DSLR En ese momento, la 5D Mark II, que era como algo demasiado especial, etc. Entonces, a lo largo de todo ese tiempo, han pasado muchísimas cosas Nos tocó todo el cambio, como se los comentaba, de CD a HD Luego a 4K, ahora estamos hablando de 8K, de 12K, en fin Nos tocó toda la migración a la parte de posproducción En ese entonces, todo el video profesional se posproducía en Final Cut 7 Nos tocó el lanzamiento y la caída estrepitosa de Final Cut 10 en su momento El surgimiento de Premiere como una alternativa para la edición profesional de video Obviamente, la migración ahora hacia Resolve de gran parte del mercado En aquella época, Resolve era una solución que solamente funcionaba para corrección de color Y costaba 500 mil dólares, Blackmagic designó hacia cámaras, en fin A través de todo este tiempo, fuimos rompiendo muchas barreras Y fuimos haciendo cosas que nadie más había hecho Nosotros hicimos la primera cobertura de NAB 100% en español Hicimos la primera transmisión en vivo en español desde un stand en Las Vegas Con la gente de Teradek Dimos muchas conferencias en la expo cine, video y televisión Conferencias en NAB, conferencias alrededor de distintas expos, de distintos congresos Conferencias en Colombia, en Estados Unidos, en España, en distintos lugares Talleres, etc. Hemos capacitado a muchísima gente desde eventos muy pequeños, empresas chiquitas Hasta grandes televisoras, Televisa, HBO, Cinemax En fin, es decir, han pasado muchas, 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 muchas cosas Y todo esto ha sido posible también en gran parte gracias al apoyo de nuestros patrocinadores Queremos agradecer evidentemente en primer lugar a Viewhouse Viewhouse creyó en nosotros desde el principio Juan Carlos y Luis, muchísimas gracias Obviamente la gente de Sony Luis René García, que ya no está con ellos Pero Luis René creyó en nuestro proyecto Luis Lagos Después se sumó Sony Latinoamérica Madeline, muchísimas gracias Rode Microphones Scott fue pieza fundamental en todo esto En la parte de iluminación Flotec, José María Muchísimas gracias por todo el apoyo desde siempre Obviamente el ingeniero Rodolfo Vergara También muchísimas gracias Por todo el apoyo Daniel y José Cadavieco David y Exco, que también nos apoyaron durísimo Adrián Bazán de Newtech En fin, muchísimas empresas Que a lo largo de todos estos años Nos han apoyado para hacer todo esto Todo esto posible ¿Qué sigue? Evidentemente quisiéramos hablar en un sentido positivo Y decir muchas cosas En fin, sin embargo la realidad es que hoy La única certeza que tenemos es la incertidumbre Con el tema de la pandemia No sabemos qué va a pasar No sabemos cuándo se va a recobrar la normalidad Y en qué término se va a recobrar esta normalidad No sabemos realmente nada De qué va a pasar Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Y qué es lo que pretendemos hacer? Pues seguir creando Seguir haciendo contenidos Intentando llevar información A todos ustedes Información que les sea útil Y evidentemente Esperamos que toda esta información Que hemos generado a través de todos estos años Les haya ayudado Aunque sea un poquito Que los haya ayudado a hacer su trabajo De mejor forma Que les haya ayudado a resolver alguna duda A tomar una decisión más inteligente En cuanto a la compra de un equipo A hacer su trabajo de mejor manera En fin Obviamente ese es nuestro único interés Ese ha sido exclusivamente nuestro interés Por todo este tiempo Y vamos a ver qué nos depara el futuro Seguiremos aquí Y pues bueno Veremos qué nos deja la pandemia Pues si tienen alguna sugerencia O algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Éramos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinegital.tv Muchas gracias Adiós heat 2 15 Super 1 3 4 8